En el siguiente ejercicio nos piden realizar la tabla de amortización de un crédito de 18 millones de pesos, un interés del 2% mensual, plazo de un año, primero que todo debemos hallar la cuota. A esto nos venimos a cada cuota, fórmula, financieras, pago y nos pide la tasa, el número de periodo, el valor actual, negativo, aceptar, nos da una tasa de 1.702.072 pesos. Este valor, para que la función que vamos a utilizar ahorita, la fórmula de buscar objetivo, nos tome una variable de entrada sin fórmula, simplemente la vamos a copiar. 1.702.072.74 centavos. Periodo, es hasta 12, que es la duración del crédito. Saldo, es igual a los 18 millones. La cuota, es igual al 1.702.072. Esta la vamos a fijar porque no varía en la duración del crédito, con F4. Interés, es igual al saldo anterior por el interés. El interés también lo fijamos porque no va a variar en el periodo de amortización. Abono capital es igual a la cuota menos interés. Y el saldo, es igual al saldo anterior, menos el abono capital. Este saldo, lo encerramos en paréntesis. Y le restamos el pago extra, en caso de que se haga. Ya quedó formulado. Podemos subrayar este renglón y arrastrar hasta el periodo 2. Efectivamente termina el crédito en el mes 12. El valor de la cuota que nos están pidiendo, en este caso sería 1.702.072.44 Nos piden en el B. ¿Qué valor puedo pedir prestado si cancelo una cuota de 2 millones de pesos mensuales? O sea, puedo pagar una cuota más alta que la que me estipula acá el crédito. Voy a cambiar este por 2 millones de pesos. Efectivamente me cambia la tabla de amortización y me da unos valores diferentes acá en los últimos periodos. Y unos valores negativos, que no debe ser así. Tiene que terminar el 12 en el mes 0. Para esto nos vamos a barra de datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo y definir celda. Le mostramos la celda del periodo 12. Necesitamos que la convierta en 0. Modificando el crédito para saber cuánto puedo pedir prestado. En este caso me dice que puedo pedir prestado... Puedo pedir prestado 21.150.682.44 Puedo pedir un valor prestado mayor porque estoy pagando una cuota mayor. El punto C dice, si realizo un abono extra por 5 millones de pesos en el mes 6, ¿cuál sería el valor de las cuotas? Al tener el valor de la cuota inicial para pagar el crédito en los 12, buscamos el mes 6. Y acá voy a revisar un abono de 5 millones de pesos. ¿Cuál sería el valor de las cuotas? Al darle Enter, también acá el cuadro ya no me va a dar 0 en el periodo 12. Vuelvo a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Convertir esta celda en 0, cambiando el valor de la cuota. En este caso, el valor de la cuota disminuye de 1.702.000 a 1.282.000 por el hecho de haber hecho un abono en el mes 6 de 5 millones de pesos. Y vamos a finalizar con las 12 cuotas iguales en el mes 12. Este sería el resultado para la pregunta C. La D dice, ¿qué pago extra debo hacer en el mes 4 para terminar el crédito en el periodo 9? Me devuelvo al ejercicio inicial y lo que me está preguntando es, ¿qué pago extra debo hacer en el mes 4? Busco el mes 4. Acá debo hacer un pago extra, pero debo terminar el crédito en el mes 9. Vamos, análisis de datos, buscar objetivo. Y el mes 9, quiero terminar el crédito allí. O sea, que esa casilla del mes 9 sea 0. Y me cambie la casilla del pago extra en el mes 4. Andarle a aceptar. Me dice que debo hacer un abono de 4.445.851.32 centavos para terminar efectivamente el crédito en el mes 9. Aquí tendríamos un saldo de 0. Los valores de aquí para abajo son negativos. No los tenemos en cuenta. Teríamos el crédito en este periodo. Espero que este ejercicio haya sido ilustrativo para la función de buscar objetivo. Esta función es supremamente útil y la podemos utilizar en diversos ejercicios de matemáticas y de la parte financiera. Gracias. 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 Gracias.